Desde el auto 75 del 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica entre 1984 y 2016, en hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad. De ese total, 5.195 eran militantes de la Unión Patriótica y 538 víctimas que no eran miembros de la Unión Patriótica o fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra de este partido político. Los resultados del análisis realizado por la Sala de Reconocimiento arrojaron que de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidios y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la Unión Patriótica fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado con 2.217 víctimas. A partir de estos datos, la Sala identificó que en 32 años de violencia contra militantes de la Unión Patriótica hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, de 1984 al 2007. Los hechos victimizantes se concentran en tres periodos. El primero entre 1984 y 1993, con un pico entre febrero de 1998, 1988 y enero de 1989. El segundo periodo entre 1994 y 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997. Y el tercer periodo entre 2000 y 2007, con un pico entre julio del 2001 y junio del 2002. Las regiones más afectadas fueron el Arial y Guayabero, el Magdalena Medio, el Urabá, Cundinamarca, Sumapaz y Tolima. En el proceso de integración y contrastación de fuentes para establecer el universo provisional de hechos y de víctimas, la Sala de Reconocimiento analizó seis importantes bases de datos. La primera, el informe de la Fiscalía General de la Nación, que incluye el CIJUP, el ESPOA e información de la Dirección de Justicia Transicional. En segundo lugar, la información del Centro Nacional de Memoria Histórica. En tercer lugar, la información de la Cancillería, junto con el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC. En cuarto lugar, el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas, UARIP. El listado que la Sala de Reconocimiento de la JEP construyó, con los datos de víctimas de la Unión Patriótica que viven en el exilio y que participaron en espacios de escucha, realizados en conjunto con la Comisión de la Verdad. Y la información disponible en las acreditaciones de víctimas y la información sistematizada de los expedientes inspeccionados en la fase de instrucción. Y finalmente, el informe de la Corporación Reiniciar. Es la primera vez que una instancia judicial recaba, sistematiza y contrasta tal cantidad de información sobre el fenómeno de victimización de la Unión Patriótica y establece un número mínimo de víctimas afectadas por esta acción criminal. Con base en el universo provisional de hechos y de víctimas establecidos a partir de la integración y depuración de estas bases de datos, a través del auto 075 de la Sala, la Sala de Reconocimiento adoptó de manera pública la priorización dentro del caso 06. Esto se suma a otras priorizaciones internas de casos como el 03 y el 07 de reclutamiento forzado a través de los autos 033 del 2021 y 159 del 2021 respectivamente. En función de la concentración de los crímenes en periodos temporales y territorios críticos y del potencial ilustrativo de estos hitos espaciotemporales respecto del patrón de macrocriminalidad, la Sala de Reconocimiento decidió concentrar la investigación en las siguientes zonas y periodos. En primer lugar, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño entre 1985 y 1993. Son investigados algunos miembros de la Brigada 14 del Ejército, el Batallón de Infantería número 3, Batalla de Bárbula, y el Batallón de Infantería número 42, Batallón de Bomboná. La segunda zona crítica a Rial y Guayabero y Piedemonte Llanero entre 1985 y 1993 y entre 1999 y 2006. Se investigan comparecientes que pertenecen al Batallón de Infantería número 21, Batalla Pantano de Vargas, adscrito a la Brigada 7 del Ejército. En tercer lugar, la zona de Cundinamarca y Sumapaz entre 1999 y 2001. Se investigan a miembros del Departamento de Policía de Cundinamarca y del Batallón de Artillería número 13, General Fernando Landazabal Reyes, de la Brigada 13 del Ejército. En cuarto lugar, el municipio de Apartadó, en Urabá, entre abril y diciembre de 1996. Se investigan a comparecientes de la Brigada 17 del Ejército, el Batallón de Infantería número 47, Francisco de Paula Vélez y el Batallón de Contraguerrilla número 35. La delimitación espaciotemporal de esta situación de violencia obedece al trabajo conjunto que sobre la región de Urabá realizan los despachos que lideran los casos 06, victimización de la Unión Patriótica, y el 04, caso territorial de Urabá. Los crímenes cometidos en contra de militantes de la Unión Patriótica en otros municipios de la región urabaense y o en otros periodos siguen bajo investigación en el marco del caso 04. La quinta zona, Tolima, entre el periodo del 2003 y el 2006. Son investigados algunos exintegrantes de la 6ta Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería número 16, Patriotas, el Batallón de Infantería número 17, General Domingo Caicedo, el Batallón de Infantería número 18, Coronel Jaime Rock, el Batallón de Contraguerrilla número 6, Pijaos y exmiembros del Departamento de Policía del Tolima. Además de las cinco regiones críticas priorizadas, la sala identificó un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la Unión Patriótica. Estos hechos no están concentrados en una sola región, sino que ocurrieron mayoritariamente en capitales departamentales durante el primer periodo de victimización. Los comparecientes asociados a estos hechos fueron integrantes del DAS, pertenecientes a la Dirección Nacional, a la Dirección de Orden Público y de Protección y a las seccionales departamentales de Antioquia y Santander. Adicionalmente, la jurisdicción ha acogido a comparecientes provenientes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Brigada 20 y de las secciones de inteligencia de la Brigada 13 y 14 del Ejército Nacional. A 31 de enero del 2022, el caso 06 cuenta con más de 150 comparecientes con actas de sometimientos ante la jurisdicción especial para la paz o en proceso de solicitud, distribuidos así 95 de la Fuerza Pública, Ejército, 22 miembros del DAS y 13 miembros de la Policía Nacional. Adicionalmente, 26 comparecientes hacían parte de otros organismos de inteligencia civil y militar. Dentro de la investigación realizada por la Sala, se evidenció que los comparecientes que pertenecieron al Departamento de Policía de Cundinamarca y al Batallón de Artillería Número 13, General Fernando Landazabal Reyes, de la Brigada 13 del Ejército, participaron en la victimización contra miembros de la Unión Patriótica sin asociarse con grupos criminales. Estos hechos pertenecen a la situación de violencia de Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001. Entretanto, la Sala encontró que en los demás hechos victimizantes agrupados en los periodos y territorios críticos hubo contribución sistemática de agentes estatales pertenecientes a unidades operativas de la Fuerza Pública, aun cuando la ejecución material de los crímenes corrió por cuenta de grupos paramilitares. A la fecha, en el caso 06, la Sala de Reconocimiento ha acreditado a 212 víctimas individuales y a la Unión Patriótica, al Partido Comunista Colombiano y al Sindicato Sintrami Energética, en calidad de sujetos colectivos. Finalmente, la Sala considera que el caso de violencia en contra de militantes de la Unión Patriótica, a diferencia de otros macrocasos, está determinado por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, el militar o simpatizar con un partido político. La Unión Patriótica es un partido político que nació en 1985 producto de los diálogos de paz que se realizaron en Uribe Meta entre las antiguas FAR-EP y el gobierno del presidente Belisario Betancur entre 1982 y 1986 que fue este gobierno. Entonces, muchas gracias.